¡Suscríbete al canal! Y los Ultraentes no se consideran Pokémon legendarios, ¿vale? No tienen nada que ver con un Rayquaza o un Geogre o lo que sea, ¿vale? No son Pokémon legendarios Aunque luego, como ya sabéis, cumplen con la mayoría de estas características de los legendarios Pero os puedo decir que los Tapos y los Ultraentes no son legendarios Por eso se usan tanto ahora en el mundo competitivo Desde que Pokémon Soy 1 fueron lanzados en novembro del año pasado Para la Nintendo 3DS, ya sabéis Incluso desde antes Llegando a un punto en el que Tapu Koko fue revelado por primera vez Muchos jugadores tuvieron la duda de que si los Tapos eran legendarios o no Ya que en algún momento se les ha referido como tal Una situación similar también pasa con los Ultraentes Y esto ha llevado a confundir a los fans respecto a si estos dos grupos de Pokémon son legendarios o no Sin embargo, la discusión ya se ha acabado Ya que las reglas del torneo, el último torneo amistoso de Alola Ya sabéis, el último que ha salido De Pokémon Company ha dejado claro el porqué no lo son realmente Esto es debido, sobre todo, a las reglas que se establecen Que todos los Pokémon legendarios y singulares están prohibidos en el torneo Pero al consultar la lista completa de Pokémon permitidos Que bueno, os dejaré las reglas, la lista y todo abajo en la cajita de descripción Pero también lo tendréis, lo del torneo Justo ayer, el último día del torneo también También tenéis en la descripción, hasta os quitas el torneo Yo os puedo decir que también como al consultar la lista completa de estos Pokémon permitidos Se puede observar que si bien los Pokémon comúnmente conocidos como legendarios Como pueden ser Cosmoj, Cosmoen, Solgaleo, Lunala y Necrozma Son completamente prohibidos Junto con el Pokémon singular Magiana Y los Tapus y los Ultraentes están permitidos en el metagame ahora mismo Así que os puedo decir que no más seguro que la mayoría de nosotros Seguro que pensábamos que nos íbamos a salvar de poder combatir contra estos Pokémon Como si fueran con otro jugador Como diciendo, prohibiendo los legendarios Pues ya no podemos jugar, ¿no? Pero realmente como no son legendarios, no están prohibidos Y se pueden utilizar en estos combates de Alola Y os puedo decir que depende de vuestra... Depende de cómo sea vuestra manera de jugar Si os gusta más tener, ser más atacantes o lo que sea Depende de cómo vosotros queráis jugar Pues vais a tener que elegir un Tapu u otro Porque realmente al final todos vamos a terminar acabando con un Tapu en el equipo Yo no me gustan... No están mal los Tapu y eso Pero yo siempre prefiero un Pokémon normales Bueno, son Pokémon normales, ¿vale? No son legendarios Pero como son algo así más metidos en la historia En cosas de esas Yo siempre prefiero un Pokémon Como he dicho, un Pokémon normalito Y enseñar a todo el mundo Que un Pokémon normalito se puede ganar un Tapu sin ningún problema Así que lo que quiero traer después de este... De ese torneo Que ya era hora de salir el primer torneo Para aplicar un Pokémon luna Pues como era ya el primer torneo Digo, ¿por qué no voy a probar? Y como ya sabemos Pues digo, así voy a aclarar un poquito las cositas Para que sepamos que los Tapus y los Ultraentes No son legendarios Así dejarlo todo de más claro, ¿vale? Y no os puedo contar nada más Solo es eso Para que sepáis que los Tapus y los Ultraentes No son legendarios El por qué no son legendarios Y bueno, que vamos a tener que seguir combatiendo contra ellos Así que tendremos que buscar alguna estrategia en nuestro equipo Para luchar contra estos pedazos de 4 Pokémon Que están bastante chulos Si no os puedo contar nada más Era una mini noticia Pero bueno, era para mí Yo para mí era una noticia bastante importante Para eso, para aclarar muchas cosas Porque muchos de nosotros Incluso yo también dudaba Si eran legendarios o no Así que con las cositas ya aclaradas Pues nada, a seguir disfrutando este pedazo de juego Así que nada más Gracias por ver el vídeo Ya sé lo que tienes que hacer Y lo que os digo siempre Así que nada más Y nos vemos en los próximos vídeos Hasta luego